El Código Civil Iniciamos la ceremonia haciendo referencia a algunos de los artículos del Código Civil relativos al matrimonio. Son impedimentos dirimentes para el matrimonio la falta de consentimiento de los contrayentes o la no disolución de un vínculo matrimonial anterior. Rodrigo Tomás como legítimo cónyuge a Sergio. Sergio, aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter, oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Hace 20 años a las juntadas por la diversidad iban 10 personas con pasapontañas y bufandas y hoy nos estamos casando. Así que la verdad que han hecho mucho, chicos. Muchas gracias.